Los niños es uno de los grupos poblacionales que más están acusando el confinamiento. Para muchos padres es complicado compatibilizar el trabajo con el cuidado de sus hijos sin una ayuda externa. A esta realidad se suma la atención continua que necesitan los más pequeños de la casa para mantener su tiempo ocupado de una manera saludable y adecuada para su desarrollo en un espacio cerrado durante las 24 horas del día. Ante esta situación, la enfermería no solo atiende a los pacientes en los hospitales, sino que también se acuerda del cuidado de los niños con iniciativas como las que ha puesto en marcha el Colegio de Enfermería de Alicante para reconocer a estos pequeños héroes. Esta es una de ellas. Un diploma que les hace merecedores de una distinción por su buena actitud y comportamiento en casa durante la cuarentena por el coronavirus y siempre con una sonrisa. El documento puede descargarse desde las páginas web del CECOBA, Colegio de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia y tiene una versión para colorear y personalizar y otra ya a color para poner el nombre. Del mismo modo, el Colegio de Enfermería de Alicante vuelve a confiar en el payaso Eddy para sacar una sonrisa a los más pequeños de la casa. El payaso Eddy es una cara conocida por sus actuaciones en el ciclo que realiza el Colegio Navidad por los hospitales de la provincia y que divierten a los niños y también a sus padres. Está disponible desde el viernes 10 de abril. Acciones de enfermería, todas ellas destinadas a seguir cuidando de las personas, también en tiempos de confinamiento domiciliario.